Una tercera parte de los 2.500 millones de pesos para el Fondo para la Frontera se destinarán al Estado de Baja California, anunció la Secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga. Este fondo tiene el objetivo de proteger a los más vulnerables. Son de 2.500 millones de pesos que tiene este fondo, se lleva la tercera parte de Baja California. La titular de Cedesol aseguró que la mejor manera de combatir la pobreza es distribuyendo la riqueza de la manera más adecuada que llegue a todas las familias. Si el país no crece, el ingreso tampoco crece. Entonces el primer gran objetivo es sentar las bases para un mayor crecimiento del país y al mismo tiempo ir generando las estrategias de combate a la pobreza y a la desigualdad, incrementando los recursos que este año se aumentaron paulatinamente. Pero en esta idea que nosotros hemos señalado de manera reiterada, no se trata de dar, se trata de fomentar y de despertar esa capacidad productiva que tenemos los mexicanos. Reconoció que existe una gran preocupación en el tema de las deportaciones, por lo que se ha comprometido con las autoridades, tanto del Estado como de los municipios, en implementar programas enfocados a este sector. Hemos acordado, porque se está trabajando esto con la Secretaría de Gobernación, que es responsable de la política de migración, nosotros lo estamos haciendo también con Cedesol y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el poder instrumentar un programa que nos permita también atender a esta población que está llegando y que evidentemente son una gran presión para el municipio al que llega y que tenemos que atender. Rosario Robles puso en marcha en Baja California la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa en el que también fueron incluidos los municipios de Tecate y Rosarito, los cuales no estaban contemplados en un principio. Bueno, en los cinco municipios la estrategia de la Cruzada contra el Hambre incorpora, al igual que en todo el país, 70 programas del gobierno federal. En la Cruzada Nacional contra el Hambre participamos 19 dependencias, 19 secretarías con 70 programas. Muchos de estos programas son productivos, es decir, acceso a proyectos de emprendedores, a microcréditos, a empresas sociales. Cuando hablamos de Tijuana no estamos diciendo que la Cruzada Nacional contra el Hambre entre a todo el municipio de Tijuana. ¿Acaso será el 5% del municipio, pero que concentra a miles de personas en esta condición de carencia alimentaria y así los otros municipios? Durante el evento realizado en la explanada central de Palacio Municipal de Tijuana, se anunció que actualmente Tijuana, Ensenada y Mexicali cuentan con una cobertura total del programa 65 y más, que consiste en otorgar pensiones a personas de la tercera edad, campaña a la que se han sumado este año los municipios de Tecate y Rosarito. Asimismo, Robles Berlanga anunció que el seguro jefas madres de familia que se otorga a los hijos en edad estudiantil cuando llega a fallecer la madre, se extenderá y ahora no solo velará por ellos hasta el bachillerato, sino también hasta que concluyan la universidad. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, Unirradio Informa. Gracias.